Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales o llamá al 0810 555-5379. Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para Deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Para Deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para Deportes Ya llegó Sí Hoy Para Deportes Ya llegó Hoy Para Deportes Ya llegó Hoy Para Deportes Ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí Por Ecomedios AM1220 Como todos los miércoles De 21 a 22 En el único programa De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Estamos con el equipo completo Aquí con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Para compartir con ustedes Una hora de muchísima información También de entrevistas Con este POS Lima Hace un mes terminaron Los Juegos para Panamericanos de Lima Pero todavía hay muchísima información Seguimos con todo lo que viene Hay mucha actividad también Se vienen los Juegos Nacionales Evita Adaptados en Mar del Plata Estaremos hablando también De estos Juegos tan importantes Donde más de 1500 deportistas De todo el país Van a estar compitiendo en 7 disciplinas Hablaremos del tema Durante esta hora De Paradeportes Por supuesto también Nos pueden seguir a través De nuestras redes sociales Que ya tienen más de 100.000 seguidores Más de 100.000 en Facebook También muchísimas en Instagram Muchísimas en Twitter Ahora Nico Carrizo va a dar Todas las indicaciones Y todas las direcciones Nos pueden seguir por supuesto también A través de la fanpage De Paradeportes En este momento Estamos aquí Saludando a Joaquín Finat A todo el público De la fanpage Desde todo el mundo Nos siguen Así que nos pone muy contentos Poder acercarnos Con la tecnología A cada rincón de la Argentina Y a cada rincón del mundo Saludo Joaquín Finat ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches para todos ¿Estás contento hoy, no? Estamos muy contentos Como siempre Se te nota feliz Se te nota muy feliz Y bueno Falta, falta, falta Ya son campeones Falta un pequeño paso Pero bueno Más allá del fútbol También hay alegrías En el deporte adaptado Hoy Bueno Ayer se comenzó El Open Regional de Bochas Hay buenas noticias Para Argentina Perfecto Vamos a dejar un poco La intriga Pero hasta ahora Un solo argentino Tiene chance De ganar una medalla Bien, bien, bien Bueno Ojalá sea dorada Porque si es dorada Es Tokio Nico Carrizo Otra cara Tiene Nico Carrizo No la misma cara De Joaquín Finat ¿Cómo estás Nico? Estamos todos contentos Por los títulos En Montreal Del tenis adaptado Que ya vamos a estar contando Maxi Perfecto Y bueno Estamos al aire entonces En distintas redes sociales Vamos repasando Dale Arroba para Deportes Hockey Es la cuenta de Twitter Donde bueno Esperamos todos sus mensajes Sus consultas Y los comentarios Para ir contando Desde donde nos están escuchando Hoy dijo Alejandro Maldonado Medallista Cuádruple medallista En Lima Que iba a estar siguiendo El programa Y que iba a escribir Así que esperamos Noticias y novedades De Alejandro Maldonado Hombre Atleta Jerry Va a estar participando También a través de Para Deportes De las redes sociales ¿Qué más tenemos? Vamos a estar atentos Ahí con eso Ecomedios.com La web de la radio Donde nos pueden escuchar Y también obviamente Nuestro streaming En la fanpage Paradeportes.com Y también en la fanpage De Ecomedios Que es Ecolive Perfecto Y Damián Schneiderman ¿Cómo estás? ¿Todo bien Dami? ¿Cómo va Maxi? Nuestro Benjamín Acá del grupo Bien Palpitando un poquito Lo que van a ser Los Juegos Nacionales Evita Chusmeando un poquito De la historia De los deportes adaptados Así que nada Perfecto Y mucho surf también Una ola imparable Metidos en el mundo Del surf adaptado Que sigue con muchas actividades En Mar del Plata Más que nada En todo el país Pero sigue Con mucha actividad En el mes de octubre Noviembre Un cierre de año Intenso Perfecto En un ratito Damián Schneiderman Nos va a estar hablando Del surf También tirando Algunos datos importantes De estos Juegos Nacionales Evita adaptado Que se van a desarrollar Del 6 al 11 de octubre Junto con los juveniles Convencionales Más de 20.000 Chicos de todo el país Van a estar compitiendo En Mar del Plata Y también está Por un lado convencional Y por el otro lado El adaptado Ya hablaremos en profundidad Del deporte adaptado Saludos a Carlos Luano Que siempre se engancha En la transmisión De Paradeportes Nuestro hombre comercial Tanto de Paradeportes Como de la Fundación Paradeportes Así que a Carlos Luano Siempre firme Le mandamos un fuerte abrazo A la gente de Go Gold A Mariano Morazzani Gente de En Casa A Facundo Y a Felicitas A Daro También la gente de Geri Marcelo Monserrat A Juan Manuel Hoyos Y a Mira Mancilla A todo el equipo de Geri A la gente del Banco Ciudad Gente de McDonald's Así que bueno Hablaremos también De la carrera 5K De McDonald's Del próximo 19 de Octubre Que tiene también Su sector del deporte adaptado Con todo lo que va Lo que va a ser Esa gran competencia Hablabas recién Joaquín De las bochas ¿Sí? ¿Qué pasa con las bochas? El Open de Brasil Hablamos Hace muy poquito Con el entrenador Cristian Rosado Con Cristian Rosado Bueno ¿Cómo viene la competencia ya? ¿Y quién es el deportista Que tiene chance De ganar medalla Y de ir a Tokio Directo? Bueno En estos días Se está desarrollando La parte de individuales Es decir que juegan Uno contra uno El certamen se hace Por grupos El primero se divide Por categorías BC1, BC2, BC3, BC4 Argentina tuvo Participantes En todas las categorías Y a la vez Cada categoría Se dividió en zonas Y después Bueno En la zona de 4 Clicificando Cuarto de final Etcétera La única persona Que alcanzó La semifinal Se llama Estefanía Ferrando Estefanía Ferrando Que salió cuarta En los Juegos Para Panamericano y Lima Ganó los 3 partidos De su primera zona El primero Contra una muy buena jugadora Que es Gueret De Canadá Perdía 4-0 Y lo dio vuelta Ganó 12-4 Después le ganó A un canadiense Que es Bussier Recordemos que puede jugar mixto Y después le ganó A Fletch De Estados Unidos Y también ganó El partido Cuarto de final Contra un rival Que no me acuerdo De este momento Mañana juega Contra la brasileña Número 1 del ranking Si gana Pasa la final Y si llega A ganar El partido final Consigue el pasaje Directo a Tokio Recordemos que en este Open de Brasil Aquellos que logran La medalla dorada En cualquiera De las categorías Y de las competencias Se van directo A Tokio 2020 A los Juegos Paralímpicos Del año que viene En el caso de Lima Algunos deportes Eran clasificatorios Directos Otros no Cuando fueron los Juegos Para Panamericanos Como por ejemplo El tenis de mesa Adaptado Donde Gabriel Coppola Y Mauro de Pérgola Ganaron sus medallas Doradas en individuales Y ya tienen el pasaje Para Tokio Había muchas fichas Puestas en Luis Cristaldo Y Jonathan Aquino Que habían ganado medallas En Perú Avanzaron A los cuartos de final Ahí quedaron eliminados Que eliminados Hablamos con Rosado hoy Y dijo que el nivel Es durísimo Es más difícil Que el de Lima Que encima la superficie Es una superficie nueva Para ellos Para la Argentina Es una superficie de madera A la que no están acostumbrados Y bueno Que están bien Que mejoraron Respecto a otros campeonatos Pero que no les alcanzó Para llegar a la final Bien Vos decías A los que le meten fichas A quien le pusimos Muchas fichas también En la previa de Lima Y de hace mucho tiempo Es a una de las nadadoras Más importantes Que tiene la República Argentina Que se llama Daniela Jiménez Chaqueña ella De novia con un nadador uruguayo Así que también A esa nos metemos un poquito A que nos cuente Esa relación De nadadores De nadadores Rioplatenses Y bueno Daniela habló Antes de Lima Con Paradeportes Habló con nosotros Tiene un título Que fue A punto de repetirlo De Toronto Recordemos que Daniela Categoría S9 Ganó dos medallas doradas En Toronto Una plateada Y dos de bronce Y esos resultados Le permitieron ser La banderada En el cierre De Toronto 2015 Arrancó Lima 2019 Compitió en Lima Y volvió a ganar Cinco medallas Pero esta vez Dos doradas Y tres plateadas Así que no solamente Pudo repetirlo de Toronto Sino que también Lo pudo mejorar Porque tuvo resultados Aún superiores Y después de Lima Al toque nomás Volvió de Lima Después de Diez días De muchísima competencia Se fue a Londres Al mundial Y ganó la medalla de bronce En los 100 metros pecho Así que De todo esto Y mucho más Hablaremos ahora Con Daniela Jiménez Una amiga de Paradeportes Se nos acaba de cortar La llamada Ahí está Gerardo Subirana Intentando Así que bueno Ahí va Nico Carrizo También A hacer el llamadito Una vez más Así que En instantes Hablaremos con Daniela Jiménez Una de las máximas Representantes De la natación Paralímpica Argentina Ya compitió en tres Daniela tiene 25 Compitió ya en tres Juegos Paralímpicos En Beijing En Londres En Río Y se está preparando También para Tokio 2020 A ver Que además está compitiendo Por Daniela está compitiendo Para ganar el premio ¿Cómo se llama el premio? El premio de la mejor atleta El premio de la mejor atleta del mes Del mes Que a partir de los representantes de Lima Así que la gente puede votar en Paralímpic.org Organizado por el Comité Paralímpico de las Américas Ya ahí pueden votar a Daniela Jiménez Entran Hay 10 deportistas De distintos países Del continente Las mejores competidoras De Lima Están allí representadas Y Daniela Jiménez Es nuestra representante argentina Así que se la puede votar Paralímpic ¿Sí? Primero con Y Después con Y latina Punto O-R-G La página oficial Donde se puede votar a Daniela Jiménez Para que sea elegida La mejor deportista Del mes de agosto Entre los representantes Que estuvieron en Lima Así que estamos de nuevo con Daniela Daniela Hicimos una presentación Extensa Así que Ahí tratando de recuperar La comunicación ¿Cómo está Daniela? Estamos hablando con Daniela Jiménez Representante argentina De la natación paralímpica Aquí en Paradeportes Radio ¿Cómo estás Daniela? Muy buenas noches Gracias por atendernos Hola Maxi ¿Cómo estás? Bien Sí, recién no los escuchaba Así que tuvimos que volver a intentar Bueno Contamos Que dijiste Antes de los Juegos de Lima A punto de repetir lo de Toronto En Toronto había ganado Dos medallas doradas Una platea Y dos de bronce Y dijimos que no solamente Repetiste lo de Toronto Sino Que teniendo en cuenta Las medallas Que conseguiste Dos doradas Y tres plateadas Superaste Lo que hiciste en Toronto Y que también estás nominada Como la mejor atleta Mujer De agosto Entre los diez Entre las diez mejores mujeres Participantes en Lima Así que Sos la representante argentina Paralympic.org Así que toda la gente Que nos está escuchando Y siguiendo a través de las redes sociales Tienen tiempo hasta mañana Así que Le decimos Voten hoy A Daniela Jiménez Nosotros ya lo hicimos En Paralympic.org Bueno Daniela ¿Qué significa Haber sido elegida Por el Comité Paralímpico De las Américas Entre las diez mejores Deportistas Mujeres En estos Juegos de Lima? Bueno Gracias Por toda la intro Y ahí me tiraron Demasiadas flores Me parecen Y las merezco tanto Y la verdad que Es un honor muy grande ¿No? Es como No solo De Argentina Y no solo En la pasión ¿No? En todo el deporte Con Bueno Bueno Las grandes atletas Que estuvieron En Lima Están nominadas Como una de las mejores Atletas Refinidas Un montón Para mí Es lleno de orgullo Para mí Ya que Que me considere ¿No? El Comité de las Américas Pero una cosa así Es gigante Y bueno Que encima Saber que tengo Un montón de gente Que me apoya detrás Es aún más lindo todavía Así es Hay pesistas De México Jugadoras de golbol De Brasil De taekwondo Peruano De bermuda Atletismo Venezolano Así que De todos los deportes Las 10 más destacadas Están participando Y Daniela fue elegida Para participar Ya este año Habías ganado Fuis atleta del mes Este año no El anterior Este año Fui nominada También en abril Y el año pasado Gané Exactamente En abril Estamos viendo ahora Aquellos que nos pueden seguir A través de Del canal de YouTube De Ecomedios Ecomedios.com Que se puede ver aquí En el estudio Ahora estamos viendo también El cómo se juega De la natación Donde Daniela Junto con Sergio Sallas también Y el entrenador De Daniela Protagonistas De este video Así que Salió muy Salió Salió muy bien el video Así que estamos viendo ahora Tus imágenes Sí, está muy bueno Imágenes subacuáticas Juan Manuel Zuconi también Así que con todos ellos Bueno Daniela Dijiste Antes De Lima A punto de repetir Lo de Toronto Terminó Lima Bueno Te sentís conforme Con el resultado Con la actuación Tuya Y el equipo Argentino Sí La verdad que sí Ahora mirándolo de atrás Y estando un poquito más En frío Sobre el tema No me puedo quejar La verdad En el momento No la estaba pasando tan bien Estaba enferma Todo me costaba El triple Y en mi cabeza Y en mi cabeza Y mi autoexigencia Iba mucho Para él Lo podría haber hecho mejor Lo podría haber hecho mejor Lo podría haber hecho mejor Pero La realidad es que Fue un torneo muy duro Competí muchísimas pruebas Estaba Venía muy cansada Venía con una preparación Que Estaba teniendo en cuenta Un mundial Con Clima O sea que Era mucho lo que tenía En el plato Y la verdad que Hice un montón Hice un montón Y me siento muy orgullosa De No solo de los resultados Sino de todo el trabajo previo Que Nada El resultado No es nada más Que El reflejo Un montón Trabajo Que hicimos Con un Con un equipo Interdisciplinario De profesionales Que La verdad Son Estribulares Y me bancan Listeral Hasta abajo del agua Así que En lo personal Muy feliz Muy feliz De Cuatro años después Nada Poder Mejorar Inclusive Los resultados Que tuve El panamericano Anterior Que Nada El panamericano Van pasando Los panamericanos Y cada vez Hay más nivel Y no solo eso Sino que van pasando Los años En mi cuerpo Van pasando los años Y la verdad que No es nada Sencillo Volver a A repetir Y mejorar El resultado Que uno tuvo Hace cuatro años Es un montón Y después En cuanto al equipo También Fue el equipo Más numeroso De De La historia De Argentina No solo en general La delegación Tiene la delegación De natación Hubo muchos chicos Que estaban en su primer Panamericano Y tuvieron una performance Espectacular En la natación Se trajo 40 medallas Un montón También es histórico Y la verdad que Fue un grupo Y la verdad que fue un grupo Muy lindo Entre los chicos De los que vamos Todos bárbaros Se notó mucho El profesionalismo Inclusive de los chicos Que estaban en su primer Torneo internacional Que por ahí cuesta Sobre todo en un torneo De una magnitud Como un panamericano Que por ahí Estás como mirando Para todos lados Viendo todas las cosas Que pasan Y cuesta concentrarse Y enfocarse En las carreras Y en los resultados Y la verdad que Todos demostraron Mucho profesionalismo El cuerpo técnico También La verdad que fue Fue una experiencia Espectacular Estamos hablando Con Daniela Jiménez Nadadora Paralímpica Argentina Ganadora de 5 medallas En los últimos juegos Para Paramericanos de Lima Dorada en 200 combinado Dorada en 100 metros pecho SB9 Y 3 plateadas En 100 mariposas 50 Y 100 metros libres ¿Cuál fue la De las competencias Más allá de Fue dorada o plateada La más La más complicada Y la más dura Daniela No Pasa que Arranqué Arranqué Bastante mal Arranqué Bastante mal Pero yo creo que La que más me dolió Físicamente Creo que Fueron los 100 libres Los 100 libres Fue el día Que más enferma estaba Estaba muy muy mal Había pasado Una noche Terrible Y estuve Estaba 5 minutos No hice Se me entraba en calor Adentro del agua Hasta 5 minutos antes De La eliminatoria Estaba Tirada en el piso Con la bufanda En los ojos Porque hasta Estaba sensible La luz Me dolía la cabeza Me dolía todo el cuerpo Tenía frío La pasé horrible Y dije Bueno Ya está La largo Tenía que clasificar A la final Que por suerte No era muy complicado Y a la tarde Ni siquiera comí Fui derecho a dormir Dormí como 4 horas Me levanté Y volví a la pileta Así como estaba Sintiéndome Horrenda Dije Bueno listo Me tengo que poner las pilas Lo tengo que hacer Y me tiré Y me dolió Me dolió Horrores Pero Me salió Mi mejor marca Y bueno Y la medalla de plata Que Si bien me hubiese gustado La de oro No me pude dejar Ni un poco Como estaba Creo que Esa fue La que más me dolió Físicamente Físicamente Pero en general Fue un torneo duro Toda la semana La estuve La estuve Luzando Acá Joaquín Fina te va a hacer Una consulta Daniela Bueno primero Bueno Recordar como bien Dijo Daniela Que fueron 40 medallas 9 doradas 17 plateadas 14 de bronce Que nosotros Prácticamente Vimos 40 En el centro Acuático De Videna Y mi pregunta Está apuntada A una Colombiana Que es rival tuya Ahora en el tema De la votación Que es Sara Vargas Que fue la atleta Más joven de Lima Que con 12 años Ganó 4 doradas Y una plateada ¿Qué ves en esa chica? Porque fue la sensación Cada vez que ella competía La gente Bueno Se acercaba Digamos 5 competencias 5 medallas 12 años Si Fue La verdad es increíble Es una sorpresa Realmente Es muy chiquita Era Era su primer torneo Y aparte No solo Es una gran nadora Sino que es un personaje divino Siempre Está con muy buena onda Tiene un amor divino Teníamos Un peinado Muy loco Unas trenzas Así que Se compraba Todo el mundo Con su carisma La verdad que Ganaba por todos lados Se ganó Se ganó Se ganó A todo el mundo Ahí en la pile La verdad que fue Fue una gran sorpresa Creo que Bueno Colombia está teniendo También Está creciendo Muchísimo Tienen nadadores Que Son la verdad que De otro planeta Y a nivel mundial No solo a nivel Panamericano Están Están Levantando un montón Así que Ojalá que Sara Bueno Con 12 años Pueda seguir Compitiendo Pueda seguir Entrenando Pueda seguir Posechando medallas Y puede tener Un gran gran futuro En el deporte ¿Vos la conocías O la conociste en Lima? Perdón No te escuché Si vos la conocías A Sara O la conociste Recién en Lima Como nosotros La conocí Recién en Lima Como ustedes Tuviste una carrera Donde Vos lograste 5 medallas En Lima Pero Tuviste una Y te la sacaron Prácticamente Porque hubo una descalificación En los 100 metros Espalda Saliste segunda ¿Qué pasó en esa carrera? Espalda Es Mi peor Estilo Y Y bueno Yo Ambiciosa Pongo Y dije Bueno Capaz que Hago crawl Y arranco No, claro No, yo dije No, capaz que Si la no hago En Lima Y o sea Tenía que mejorar Porque de hecho Mejoré Como 3 segundos La marca O más Como 4 segundos La marca De mi mejor marca Lo que hice ahí en Lima Previo de la descalificación Y dije Bueno Tengo que mejorar Pero si me pongo Un poquito las pilas Por ahí pego Una medalla más Y dije Bueno Entonces Se lo he dejado de nuevo Me entra Mato de risa Pero bueno Me hizo caso Me acompañó Como siempre Y me anoté En los 100 De espalda Entonces Era una prueba Que No la me daba Con presión Porque la verdad Que es mi peor Estilo Es mi peor prueba Sin embargo Tenía ahí un poquito De presión Porque quería Me daba una medalla Cuando pasas Cuando pasas Los banderines Los banderines Están Ubicados a 5 metros De la pared Entonces vos ves Los banderines Empezaba a contar Las brazadas Y sabes cuando Tenés que Dar la vuelta A tocar la pared Cuando doy la vuelta Me quedo muy larga Es decir Quedé muy lejos De la pared Apenas me pude impulsar Entonces dije Bueno Voy a hacer mejor El conteo de brazadas Claro Como bajé tanto La marca Las brazadas Ya no me daban Las brazadas Que yo tenía entrenadas No me daban En la competencia El cálculo Y dije Bueno Voy a hacer No mentira En la vuelta Me quedé muy cerca De la pared Entonces bueno La llegada Voy a hacerla más larga Me quedé muy lejos O sea Ninguna de las dos Me quedé justo Y entonces bueno La jueza Que estaba ahí En mi llegada Dijo que Si yo toqué Por afuera del agua Hubo un momento En el que Todo mi cuerpo Estuvo sumergido Y eso No se podía hacer Entonces bueno Me clarificaron Ahí bueno Hubo ahí una protestita No la ganábamos Así que Bueno La verdad que estaba Bastante triste Yo en ese momento Porque nada Era Me había acostado No me había sentido bien Me venía sintiendo Medio mal Y nada Creo que si Me tocaba Esa de bronce Iba a ser como El voto de confianza Que me iba a ayudar Para meter La segunda mitad Del torneo Pero bueno También ayudó Para meter La segunda mitad Del torneo Porque con toda la bronca Fui la de las últimas tres Pasó algo muy Gracioso Entre comillas Porque nosotros Estamos en la tribuna Cuando ustedes ganábamos Bajamos corriendo Yo me acuerdo Que bajé corriendo Porque vos habías ganado Te esperé Y cuando llegaste Te felicité Y te dije ¿Cuándo te dan la medalla? Y vos me pusiste una cara Diciendo ¿Qué le pasa a este? ¿Qué medalla? Yo en el trayecto De la tribuna Hasta abajo Nunca me di cuenta Que te habían descalificado ¿Cuándo es el podio? Me pusiste acá Diciendo ¿Qué podio? Y yo dije ¿Qué pasó acá? Acá me perdí algo Y cuando se vi Nicolás Carrizo Me dijo No La descalificaron Yo tampoco me di cuenta Yo no entendía nada Me perdí una parte Y ustedes me sacaron Una foto ahí En la que se hizo enriendo Don Manuel Nacerrillo Yo les sacaba la foto Y decía Che, segundo puesto No está tan mal Claro, yo no sabía Que la han descalificado Yo te ponía Raramente estaba Con cara enojada ¿Qué pasó acá? No, claro No, yo toqué la paré Y... Claro Bueno, claro Vos me dices Ya después En la parte de prensa Vos la paré Vos ese tiempo Vos el tiempo Yo no volví a mirar La placa Yo salí Yo estaba festejando Vivo a buscar mis cosas Y cuando buscabas Todas tus cosas Cuando buscabas Tu credencial Ya te daban un papelito Con el horario De la premiación Y entonces Busco mi credencial No tenía papelito Y la mire Y le digo ¿A qué hora es mi premiación? Dame mi papel Y... Y se quedan mirando Y bueno Y me dan rápido Y un papel Para mañana Mañana 5 de la mañana Claro Tal cual No me dan el papelito Bueno, yo salgo Chocha Voy Y cuando estoy pasando por prensa Una chica me corre Y me dice No, no, no Esto no es para vos Y me saca el papel Y se lo da la chica A Estados Unidos Y yo quedo mirando Y no, pero no ¿Qué pasó? Y me miran Y me dicen No sé Pero Vos no estás En la premiación Y ahí me quedé Como Regulando No sabía Ni qué había pasado Y ahí Te crucé a vos Sí, sí, sí Yo no entendía nada Yo estaba en Júpiter Yo vi ese tiempo Vi que había quedado tercera Y fue No sé Yo estaba feliz Después me pincharon el globo Maravillosamente Daniela La última Después de Lima Estamos hablando con Daniela Jiménez Nadadora Paralímpica Argentina Ganadora de 5 medallas En los Juegos de Lima 2019 Después de Lima Llegaste a Buenos Aires Un ratito Y te fuiste con Parte del equipo Para Para Inglaterra Al Mundial de Londres Y ahí Medalla de bronce En los 100 metros pecho ¿Cómo viste Esa competencia? Fue aún mucho más dura Habías ganado Los 100 La dorada en Lima ¿Cómo viste el nivel En Londres En el Mundial? Que es Va a ser lo más parecido A Tokio, ¿no? Va a ser lo más parecido A Tokio Sí, sí, sí Este Mundial fue Una masacre Fue muy, muy duro Fue el Mundial Más duro Que tuvimos Desde que yo empecé A nadar Y la verdad Que lo que comentábamos Entre todos Nadadores Entrenadores también Que fue Mayor nivel Que los Juegos Paralímpicos Fue muchísimo, muchísimo nivel Fue muy fuerte Así que Nos dio Una buena perspectiva De lo que va a ser Tokio El año que viene ¿Y cómo imaginas entonces Tokio 2020? La verdad que no La verdad que no sé Ya no quiero revivir El 2016 Así que no cantemos Ni media victoria Antes de tiempo Hay que ver La verdad que Año Paralímpico Todo se pone muy picante Estamos ahí Todos Afilando El cuchillo Y ultimando detalles Todos haciendo Hasta último momento Todo lo posible Para mejorar La realidad Es que A mí fue muy bien Yo Mejoré Dos segundos La marca de Lima Que la marca de Lima Había sido Mi mejor marca Exclusive Y yo Me venía Siguiendo Muy muy cansada Yo la verdad que estaba Cansadísima Terminé Los tiempos De hecho Me sentí muy bien Pero también Fue Siento que tanto Los americanos Como el mundial Los nadé Con mucha cabeza Porque me sentía Físicamente Muy mal Y en Londres Ya estaba Agotada Aparte Me tocó competir Varios días Ya entraba La competencia Entonces yo ya No quería Ser más Nada Yo quería Terminar No podía Más Aparte En Inglaterra Comimos muy mal Yo me sentía débil Porque estaba comiendo mal Todos los días O sea No comí casi No sé cómo Abelgacé Ahí un Cinco kilos Mínimo Pero De repente Dije Bueno Daniela Listo Yo estaba Cuarta Ranqueada Y estaba Cuarta Y la tercera Estaba bastante Lejos Mío Era Difícil Hacerlo Pero dije Bueno Listo No me puede ganar La que estaba Tercera Era una chica Nueva La primer Mundial Y dije Bueno Listo Yo soy una vieja Chota Yo acá Si viene alguien Más joven Tiene que Pagar un poquito Derecho de piso Por lo menos Así que Esto No Tengo que Poner ovario Porque No Entonces Lo nadé Con mucha 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 Cabeza Y me sentí Bien Me sentí Muy bien Traté De nadarlo Muy técnico Traté De no desesperarme Con desesperar No sirve De mucho Y cuando Te quedé La pared Justo Un juez Del otro lado La cabeza Me tapaba Mi tiempo Yo no podía Ver el tiempo Que hice Y me lo terminó Diciendo La Elisa La holandesa Y me quedó Y me quedó Una Y ahí No podía Creer Ahí lo miré A Juana Mi entrenador Y estaba Saltando Y con los brazos Levantados 8 Y la verdad Que fue Una felicidad Enorme Porque Me No sé Como que Me confirmó Un lugar Que No sé El oro Del mundial Del 2017 Para mí Había sido Medio raro Porque fue Un mundial Raro Porque hubo Un terremoto Faltaron Muchos países Entre ellos Había faltado Holanda Y Están Y Una Más Realista Claro Entonces Ese oro Era como que Está bien Yo Fui Campeona Al mundo En ese mundial Fui la que llegó Primera En ese mundial En indiscutido Sin embargo Era como que Me costaba mucho Sentir Esa medalla Entonces Bueno Ahora Tenía que poner Las cartas Arriba De la mesa Y demostrar Que soy Merecedora De esa medalla Y nada Y este tercer puesto Con esa marca Que fue un Marcoin Con una marca Más o menos A todo el mundo Le sorprendió Yo no podía creerlo Todos los entrenadores De otros países Me paraban Todos habían visto La carrera Muy bien El lunes 18 Muy todos Me felicitaban Y Como que Internamente A mí me Me confirmó Un Ese lugar Ahí adentro De Del podio En el mundo Entonces A este tercer puesto Y con esa marca Me puso muy Muy contenta Daniela Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Queremos charlar con vos Sería la gente Que te vote En Paralympic Punto Org Tiene tiempo Hasta hoy Mañana termina Hay que ver en qué horario Así que A toda la gente Que entra A Paralympic Punto Org Y que te vote A ver si Lográs Ser elegida Por el voto Popular Como la mejor Atleta Mujer De agosto Y de estos Juegos Para paramericanos Te mandamos un beso Te mandamos un beso Muy grande Muchísimas gracias Y bueno Tal vez nos vemos mañana Bueno Muchas gracias Te mando un beso grande Y nos vemos mañana Un beso grande Pasó así Daniela Jiménez Nadadora Paralímpica Argentina Una larga charla con ellas Ganadora de 5 medallas Así que vamos a ir ahora Al primer corte De Paradeportes Que tenemos mucho más Información Y ya seguimos Aquí en Paradeportes Radio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Vamos a poner La Argentina de pie Sergio Massa Luana Volnovich Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-221-7258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Cuando te cuente esta historia Me vas a decir Estos tipos son unos cracks Primero te cuento Que yo soy un tipo Que viaja mucho En el tren San Martín De Bellavista Hasta Palermo Hasta Retiro Y a partir de ahí Me manejo en subte Lo que me llamó la atención La otra vez Fue que El tren San Martín Estaba ploteado De promociones De Flybond Y estaba ploteado De amarillo Luego de un buen rato Me cayó la ficha Y dije Claro Estos tipos son unos genios Te plotean el tren Con promociones Porque saben Primero Que la mayoría De los pasajeros Son como vos Como yo Que cuando tengan La posibilidad De tomarse Un Flybond Y será por placer O necesidad Pero ya están Al tanto de las promociones Segundo Porque El San Martín Pasa por la estación Palomar Que con tu bolsito Cuando bajes A dos cuadras Tendrás el aeropuerto Así que Que me pareció Una idea muy buena De Flybond Y quedó demostrado Que a veces Con una muy buena idea Un buen equipo de marketing Podés generar Este tipo de acciones Que son La verdad Un golazo Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir Voy a seguir peleando Por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día Juan Bautista María Carrara Candidato a diputado Por la séptima sección electoral De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país Y en el Congreso Renzo Cepeda Diputado Provincial Séptima sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGol Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con GoGol Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En Casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia Geri SRL Geri SRL Empresa social de tecnología Asistiva Número 1 Del país Acompaña a Para deportes En la difusión Del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Geri diseña Fabrica Y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos De rehabilitación Desde hace más De 20 años Más información En el sitio Geri SRL Punto com Soy Geri En todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Seguimos en Para deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Aquí por Ecomedios.com Ecomedios AM1220 Nos pueden seguir por Ecomedios.com Y también A través de la fanpage De Paradeportes Paradeportes.com Ya nos queda Nada para superar Los 100.000 seguidores En nuestra fanpage Nico Carrizo Tenemos mensajes Muchos mensajes De gente que nos va siguiendo Y se repite Lo de todos los miércoles Un público federal Me gusta eso Desde La Rioja Nos está siguiendo Sarodana Lourdes Castillo Saludos desde Lima Abrazo a la gente de Lima Así que Tenemos más A ver Luis Antonio Castañeda Desde Vela, Colombia Sí a Luis Un abrazo grande Desde Carcaña, Santa Fe Manda saludos Marta Gilardoni Carcaraña Carcaraña Tienen razón David Salazar Desde Isidro, Casanova Hola chicos Mucha suerte Con el programa Una consulta Ya está definido La Copa de Fútbol de Parecidos Pregunta Mariano Carnero Ahí vamos a estar con la información En unos minutos Walter Santiago También manda saludos Desde el club Defensores del Este De la ciudad de Villa Mercedes San Luis Un saludo para él Está contando ahí Todo lo que están desarrollando En San Luis Saludos desde La Bardem Provincia de Buenos Aires Aguanten las bochas Dice Mari Ángeles Calderón Hablamos de las bochas En el arranque del programa Y mandamos un saludo A Mauro de Pérgola Que estuvo también Siguiendo el streaming En Facebook Representante de Tenis en Mesa Adaptado Y campeón El IMAO19 Va a estar en Tokio Lo mencionamos hoy a Mauro Le mandamos un fuerte abrazo Bueno con respecto al fútbol Se viene Así como ayer Estuvo el Superclásico Por la semifinal En la Copa Libertadores Va a haber Superclásico En la segunda ronda De la Liga de Fútbol 5 Para ciegos Porque el fin de semana Ha pasado Román Rosel Boca Y Estudiantes Se clasificaron Para la siguiente ronda Y justo se da Que Boca En la posición Que quedó en la tabla De posiciones Se va a cruzar En la Copa de Oro Justamente contra River Así que va a haber Cuatro zonas De tres equipos Son dos equipos Y los dos mejores De esas zonas Van a pasar Al octogón al final Bueno Coincide Que Boca y River Van a jugar Sin fecha todavía Veremos si es en octubre En noviembre O en diciembre Pero Boca y River Con Silvio Velo Ahí a la cabeza De Boca Juniors Va a estar jugando Contra River Así que se viene Otro superclásico En el fútbol argentino En este caso El fútbol 5 para ciegos Damos los dos equipos En finalistas Bueno Boca y River Para Deportes Cañuelas Por supuesto Huracán Búho de Santa Fe Los Magos de Misiones Libertad de Chaco Guerreros A de Córdoba Guerreros B de Córdoba Universidad de Tucumán Rosel de San Isidro Que ya se había clasificado Porque había ganado La Copa de Desarrollo El año pasado Pero igual Un gran fin de semana tuvo Que ganó a Boca Y estudiante Y Silvio Velo Recién lo mencionaste Hizo un gol en el 5 a 0 El fin de semana Boca le ganó 5 a 0 a Fénix Y Silvio Velo Hizo el primer gol del partido Así es Bueno ya están los clasificados Nuestro equipo Como para aquellos que no saben Nosotros tenemos una fundación La Fundación para Deportes Que compite Desde hace tres años En la Liga Argentina De Fútbol 5 para ciegos El Liga que se llama Fundación para Deportes Cañuelas Le mandamos un saludo A Daniel Roncoli Y bueno por supuesto Ya estábamos clasificados Esperando a ver En qué zona nos toca Tiene que haber un sorteo Junto con estudiantes Y a partir de ahí Como somos el tercero De la zona A Y el tercero De la zona B De la zona sur Veremos si nos toca ir a jugar A Santa Fe O seguramente a Córdoba Tenemos tenis también Nico Carrizo Sí hubo dos campeones En Montreal Canadá Hablamos de Agustín Ledesma Y Florencia Moreno Dos top 5 ya consolidados En obviamente La elite del tenis adaptado mundial Fueron campeones Tanto del singles Como del dobles En el caso de Ledesma Y del singles Para Florencia Moreno La Cañuelense Custificando así Lo que vienen haciendo Todo este trabajo Que vienen haciendo Post Lima Para seguir en el top 5 15 mundial Y apuntando al máster Gustavo Fernández Ya está confirmado Para el máster De Florida Estados Unidos Y ellos están peleando Una plaza en el dobles Así que esperemos Que haya tres argentinos Bien, perfecto ¿Qué fecha es el máster? Finales de noviembre Muy bien Bien Y tenemos el 19 de octubre La carrera de mujeres 5K de McDonald's Donde también tiene lugar El deporte adaptado Para usuarios de sillas de ruedas Personas ciegas O disminas visuales Y también con otras discapacidades Así que ahí estamos Acompañando esta carrera De McDonald's Y la gente Donde se puede anotar La web de la carrera Es www.5kmcdonalds.com.ar Las cuatro categorías Que vos marcaste Además de convencional Por supuesto Personas ciegas Usuarios de sillas de ruedas Y otras discapacidades Esto será el 19 de octubre A las 17 En Puerto Madero Así, perfecto Así que tienen toda la información Pueden entrar a Paradeportes La manera de inscribirse Una carrera impresionante Súper colorida Más de 10.000 personas Van a estar compitiendo Y nosotros estaremos ahí también Presentes Ese día de la competencia Maxi El 6 de octubre Es el día mundial De la parálisis cerebral Y hay un video publicado En las redes de Paradeportes Muy bueno Que invitamos a ver Se llama Dale la vuelta Y muestra un poco Cómo sería el mundo Si todos tuvieran parálisis Menos algunos Impresionante El video También muy divertido Así que bueno Invitamos a toda la gente Tiene una amplia repercusión En las redes de Paradeportes La gente se enganchó Y la verdad que está muy bien Así que el 6 de octubre El día mundial De las personas con parálisis cerebral Se viene la ola imparable Del surf ¿Sí? A ver ¿Qué tenemos Damian Schneiderman? Sí porque el mismo 6 de octubre Va a haber una En la ciudad de Mar del Plata Recordemos que se viene El campeonato sudamericano El 8 y 9 de noviembre Este sábado El 6 de octubre Se hará una presentación Una muestra En la que se presenta El torneo en Mar del Plata E intentan que la gente Conozca el surf adaptado De a poco Un poco más Vas a estar por ahí me parece Voy a estar por ahí En los Juegos Nacionales Evita Y también en la muestra En la muestra también En la muestra yo voy a estar presente Paradeportes va a estar presente Y vamos a estar hablando Con los protagonistas Perfecto Así también estaremos cubriendo Los Juegos Nacionales Evita Adaptados Ahora en instantes hablaremos Con uno de los responsables De estos juegos Y tenemos también más información Porque hablamos del fútbol El 5 para ciegos Pero también hay semifinalistas En la Liga Argentina De Fútbol para Amputados Si la Liga Nacional De Fútbol para Amputados Ingresó en su etapa final Ya están los semifinalistas Que son Buenos Aires Córdoba Entre Ríos y Chaco Los choques ya están definidos Buenos Aires Chaco Por un lado Entre Ríos Córdoba por el otro Y ya también tiene fecha Que es el 19 de octubre En Mercedes Bien Tenías básquet Información importante Sedima tiene nuevo entrenador Y muy importante Sí, Carlos Cardelli Hablamos con él Durante la semana Él es el entrenador De la sección femenina De básquet Solicidad de Ruedas Él había tenido ya un paso Con Manuel Cairo Que es su ayudante También en las Lobas Así que los dos Dejaron River Y ahora retomaron Sedima con el objetivo De conseguir el ascenso Bien, bien, perfecto Una nota que sale mañana Una entrevista con Carlos Cardelli En nuestras redes Perfecto Y también tenemos Fútbol 7 PC Sí, Fútbol 7 de PC Bueno, después de haber Salido segundo En los Juegos Para Panamericanos De Lima El equipo argentino Va a tener su primera concentración Va a ser en el Polideportivo Presidente Juan Domingo Perón De Coronel Vidal Con el mismo plantel Que estuvo en Lima Más un par de jugadores más La lista también va a estar mañana En Paradeportes Perfecto Bien, hablamos recién De los Juegos Nacionales Evita Del 6 al 11 de Octubre En Mar del Plata A partir de este sábado 6 Es la ceremonia inaugural Ahí en la Plaza Almirante de Brown Más de 20.000 chicos De todo el país Van a estar representando A sus provincias Tanto del deporte convencional Como del deporte adaptado Y por supuesto En Paradeportes Hacemos foco En el deporte adaptado Con más de 1.700 deportistas 25.000 chicos Empezaron a competir En las etapas municipales Provinciales Para llegar a la gran final De estos Juegos Nacionales Evita adaptados En 7 deportes Atletismo Natación Bochas Básquet Bola y sentado Golbol Y tenis de mesa Los 7 deportes En esto que es el gran semillero Del deporte argentino Es el evento deportivo Más grande de la Argentina Gratuito por supuesto Y también de Latinoamérica Y vamos a hablar con Alejandro Pérez Que es el director de actividad física Y promoción deportiva De la Agencia de Deporte Nacional Que es la organizadora De estos Juegos Nacionales Evita También Alejandro Pérez Fue el jefe de misión Argentina En Lima 2019 Así que tenemos unos Buenos minutos Para hablar con Alejandro Para que nos cuente Más detalles De estos Juegos Nacionales Evita Y también de las novedades Y también de las novedades Que hay en atletismo Natación En bochas Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches Aquí te saludamos Desde Paradeportes Radio Hola Maxi Hola Joaquín ¿Cómo andan? Bueno, bien Contentos En la previa Por supuesto Hoy un día importante Porque había sido El cierre De las inscripciones Y estamos ultimando detalles Con cada uno De los deportes Por supuesto Siempre Entre esto Que vos nombrás De 1700 chicos De cada provincia Siempre hay cuestiones Que reparar a último momento Sobre inscripciones Pero todo bien Ya está todo encaminado Para que esto Realmente sea una fiesta Y podamos disfrutarlo Porque lo esperamos En cada una de las provincias Y nosotros Como organización Lo esperamos todo el año Para que sea realmente Un éxito Y que cada vez Se multiplique más ¿Estos juegos Son el semillero Del deporte Paralímpico argentino? Mirá, sin duda Y creo que Somos Un ejemplo No porque estemos Nosotros de por medio Sino que realmente En Latinoamérica No hay un ejemplo Parecido Con tantos chicos Como decís vos Cerca de 25.000 chicos Por lo menos Hasta el año pasado Creo que este año Han sido muchos más Participan En las diferentes instancias Para llegar a una Final Que todo se espera Una final nacional Con todas las provincias Representadas Con los 7 deportes A pleno Este año Tenemos la novedad Bueno Vos ya lo has anunciado En diferentes lados Pero Tenemos la novedad Que se incorpora El City Volley O Volley Sentado Que es una apuesta Que tenemos Importante Porque es un deporte Inclusivo Que se puede trabajar En la escuela Con convencionales Y eso nos llena De felicidad Que ya lo podamos Implementar Queremos que crezca También hemos incorporado Una categoría Más de bochas Que nos estaban pidiendo Desde la federación Eso hace que muchas categorías Muchos chicos De las provincias Ya empiecen a trabajar En la categoría A veces cuatro Hemos incorporado Dar un apoyo Desde nosotros Al interior Que también hay muchos chicos Participando En esta categoría Y no lo teníamos Como participativo Para nosotros Así que bueno Este año También va a ser incorporado Hablabas Dijiste la palabra interior A veces pasa Que aquí en Capital Federal Los juegos De estos Juegos Nacionales Evita No tienen tanto impacto Uno vive en un edificio Y ni siquiera a veces Conoce a su vecino Y mucho menos Aquel ganador O participante De un juego Nacional Evita Y el ganador De una medalla Ahora En el interior ¿Cuál es el impacto Que tienen estos juegos Alejandro? No, bueno Para mí Digamos Y hablándolo Con nuestros referentes Es fundamental Vos ves Cuando recorremos Al interior Creo que por suerte Tenemos esta suerte De a través de la agencia Poder participar A veces En las instancias Provinciales Y locales Vemos que Todo el mundo Anda con su remerita De los Evita Y con orgullo Y que estos chicos Son transformadores Siempre lo hablábamos Lo hemos hablado mucho Con vos y con Joaquín Cada chico Que se transforma En deportista Que de repente No se acercaba Y lo fueron a buscar Y de a poco Fue participando Y este profe Le dio la posibilidad De que empezara a hacer Activa física Y deporte Transforma su vida Una herramienta De inclusión Que es importantísima Pero a la vez La mirada del resto Desde la ciudad Del pueblo Del lugar más alejado Es transformadora Porque lo ven Desde otro lado Ya lo ven Como un deportista Como una persona Al igual que el resto Son merecedora de respeto De todo lo que tiene que ver Con los derechos Igual que convencional Entonces bueno Eso es transformador Y para nosotros Eso es lo que buscamos Más allá del alto rendimiento Que por supuesto Venimos súper contentos De Lima Con los resultados De las federaciones Para nosotros Lo más importante Es que los chicos Se acerquen a la actividad Y el impacto En cada una de las provincias Para nosotros Es grandioso Y verlo plasmado En esta alegría Que vos lo has vivido Dentro de los juegos En Mar del Plata Y mostrando lo que hace Cada uno Con mucho orgullo Nos llena de orgullo A nosotros también Y bueno Un momento de felicidad Para todos Estamos hablando Con Alejandro Pérez Director de Actividad Física Y Promoción Deportiva De la Agencia Deporte Nacional La organizadora De los próximos Juegos Nacionales Evita Convencionales y Adaptados Alejandro Pérez Aparte jefe de emisión De Lima 2019 Recién hace referencia A la cantidad de medallas Argentina ganó 107 medallas En los Juegos Paramericanos De Lima Joaquín Finate Va a hacer una consulta Alejandro Buenas noches No, queríamos saber El motivo La idea Por la cual fue incluido El voley sentado Bueno De por sí Es un juego Muy fácil De trabajar El reglamento Es parecido al del voley Los chicos pueden jugar Convencionales Con chicos con discapacidad Por eso es un deporte inclusivo Vos los podés trabajar En la escuela En educación física Con cualquier chico Que esté integrado Dentro de la escuela Lo podés sentar A todo el mundo Y es divertido También para el convencional Por eso nuestra idea Y en relación a Lima Es el único deporte Que no estuvo representado Estuvo También motivando A diferentes Gente que trabajan En el voley Para que se acerquen Y eso es deporte Que queremos apostar Porque vemos realmente Es esta faceta Inclusiva Quería comentarte también Que esto no se lo dije Recién a Joaquín Que este A Maxi Perdón Que esta instancia De los juegos Para nosotros También es importante Que es un lugar De aprendizaje Primero que tenemos La posibilidad De juntarnos Con los chicos Con las profes Del interior A intercambiar información Pero a la vez Es un lugar De instancia De aprendizaje Porque desde la Clasificación funcional Que se hace el primer día Hasta los 11 cursos Que tenemos preparados Es un lugar De donde todos Aprovechamos este espacio Juntar el país Seguir intercambiando Crecer juntos Como un gran equipo federal Así que también Es importante Esa parte De los juegos Que por ahí A veces no se conoce Estamos programando 11 cursos De atletismo Natación Con los técnicos Nacionales Que van a estar Presentes ahí Representando al deporte Pero también Otras disciplinas Como el surf adaptado Que no se conoce demasiado Que el escenario Es ideal Porque está al mar Y va a haber Clases gratuitas En los tiempos libres Para que cada uno De los profes Pueda llevar a sus chicos A divertirse un rato Y de paso A conocer el deporte Hoy justo hicimos Referencia al surf También hay una presentación Justo el domingo Ahí en Mar del Plata Así que también Dándole toda la importancia Que se merece Hablabas recién Del volei Sentado A toda la gente Le decimos Si entra para deportes.com Va a ver los videos De cómo se juega Cada uno De los deportes adaptados Está el volei Que se juega En una cancha De 10 por 6 6 contra 6 Todos con la cola En el piso La red La red a 1 metro Es un deporte Realmente es muy didáctico Los pueden utilizar Son realmente muy didácticos Realizados también También por caro de león De amarillo producciones Así que un gran trabajo No, bueno, eso es para remarcar La verdad que la comunicación Y la exposición Y la exposición nuestra En los medios Lo que hacen realmente En contacto con Pará Deportes Bueno, muchas gracias a ustedes Y por acompañarnos siempre Abrazo grande Abrazo grande Chau chau Alejandro Pérez Director de Educación Física Y Promoción Deportiva Es el máximo representante Del deporte adaptado En la República Argentina Así que es una persona Muy importante Con más de 30 años De trayectoria Sabe muchísimo De hecho fue el jefe de emisión De Lima 20 ediciones Un trabajo impecable Alejandro Pérez Así que él y todo Su equipo de trabajo Nuestras felicitaciones Siempre predispuesto Muy claro Muy didáctico Y tiene una capacidad De trabajo fenomenal Así que del 6 de octubre Al 11 de octubre Los Juegos Nacionales Evita Convencionales adaptados Adaptados con atletismo Natación Bochas, básquet Boles sentados Tenis de mesa Y golbol 1700 chicos Más de 1700 chicos Entre 10 y 18 años Así que Este gran semillero Del deporte adaptado Argentino Para deportes por supuesto Va a estar allí En Mar del Plata Y también Con todos los videos Con el cómo se juega Así que Como si fuese La cobertura de Lima 20-19 Haremos lo mismo Con estos Juegos Nacionales Evita Tenemos la camiseta De Adolfo Verdun Que estaremos sorteando Próximamente Del Virantea 84 Así que ahí te está mostrando Joaquín Finat Así que estaremos A partir de mañana También difundiendo El sorteo A través del Instagram Y de las redes sociales De Paradeportes Saludo a Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damiana Schneiderman A Gerardo Subirana Mi nombre Maxi Nobili Y nos encontraremos El miércoles que viene Aquí en Paradeportes Radio Con mucho más información Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Hora de escuchar Hora de escuchar